Sí, sí, la veo Es verdad que abandoné Para lograr tu corazón Es el sol, ahora hasta el mar Al fondo dos Es vida como la contradicción Madre de ciudad Sol para el amor Para la mar Y en lo otro Están las llaves Tus llaves Es la fe de la triste Y amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!